Extremadura clama en Madrid por un tren digno, este año sin Guillermo Fernández Vara, el mundo. Una Extremadura unida, con todos los partidos políticos al frente, junto a sindicatos y patronal, hacen un frente común contra el gobierno central, entonces de él. Una Extremadura dividida, con sólo la presencia del PP, repite la manifestación contra el gobierno, ahora de él. ¿Han mejorado los viajes en tren entre la capital de España y la región extremeña en este último año para justificar la ausencia de Vara hoy en Madrid? ¿Están cerca de terminarse las obras del AVE? ¿Se han eliminado las traviesas del siglo VI, el 15% del total, que todavía existen en los 725 kilómetros en la única vía existente? ¿Hay algún motivo para no repetir una masiva y mediática movilización que consiguió hace 12 meses, por lo menos que toda España se enteréis de que padece las infraestructuras más obsoletas de todas las comunidades? ¿Lejos queda ya que el AVE se hubiera prometido para el año 2010? Para intentar calmar la indignación social, dos altos cargos de Renfe fueron destituidos de forma inmediata y poco después, el 6 de noviembre, el Ministerio de Fomento creó un nuevo cargo, el del coordinador del sistema ferroviario en Extremadura, Eduardo Villar. Los problemas continúan en una región con poco más de un millón de habitantes, que sigue estando aislada, aunque el pasado mes de marzo volviera a circular el talgo, suspendido en el año 2010 por ejemplo, Este mismo martes 15 viajeros que se trasladaban en tren desde Cáceres a Mérida fueron finalmente transportados en taxi tras...